Los fans de Melisa Navarro y Mazat los andan metiendo en problemas, los andan ahí haciendo más complicado de por sí la situación. Desde que llegó Mazat a México han pasado muchas cosas, han sucedido muchas cosas, han sido criticados por otras muchas razones, que si está haciendo bien Mazat, que si no, que si para la cultura, la religión, porque ya me he quemado a una chica, de la cual he querido estar aprendiendo mucho, que el pleito de lo que estaba con Mazat con Melisa no es cuestión de cultura, sino de religión. Entonces, muchas cosas están pasando por que si la religión de Mazat ve o no ve bien lo que él hizo de haber venido, de cómo se está relacionando con Melisa y demás, ¿no? Pero aquí las cosas, dentro de todo esto, pues los fans están como muy emocionados desde que hubo este encuentro por primera vez entre ellos dos y que anden felices de la vida y que vayan y vengan por toda la Ciudad de México. Tanto que ya hicieron que llegara nuevamente al fotógrafo Henry Jiménez. La petición del momento. Fotos de Melisa Navarro y Mazat con alas de ángel. ¡Ah! ¿Y qué está pasando? Pero aquí les voy a explicar algo. Mira, Chimino, ponles nada más ahí la fotografía, por favor, de que, para que vean que el Henry Jiménez y dijo ahí, este mensaje es para Melisa y Mazat. Y ya, ¿no? ¿Ven de Chimino? Pues ahí en el video evidentemente explica que muchos fans le han escrito que debería tomarles fotos y que esto y que lo otro, porque creo que Henry llega hoy a la Ciudad de México. Ya saben que están pendientes las fotos también de Nicola y de Wendy y demás, entonces creo que llegaba hoy a Ciudad de México. Habría que ver cuántos días va a estar ahí por la Ciudad de México, y quién va primero, quién va después o cómo los va a juntar. El punto es que dice, quiero decirles, hacerles llegar este mensaje para ver si ellos están dispuestos a tomarles fotos, pero yo creo que este chico también sabe perfectamente la cuestión de religión de Mazat, porque claramente ahí les dijo, me gustaría tomarles si ellos aceptan fotos juntos con alas de ángel o de alguna otra forma, si por algo no se pueden las alas de ángel, buscar alguna otra sesión que sea como muy romántica, muy ellos y que esté tan espectacular que les quedé de recuerdo. Yo he encantado de poderlos fotografiar y hacer las cosas. Pues bueno, ante este suceso de que ya, que sí, que no, que díganles y que vayan y etiquétenlos, pues mira Chimino, ponles la siguiente imagen, porque pues Melisa Navarro dijo que ella acepta. Así de fácil le puso acepto. El Maxito ahí también se metió de metiche, le pone, aceptamos. Mi hijo dijeron que Mazat y Melisa. Que ya ves que están diciendo que ese parece más su novio que la Melisa. Yo amo ver el contenido del Maxito porque me saca cada risa, pero bueno, él también ya se unió, aceptamos, ¿no? Él va a ir ahí a cargar las alas de ángel, yo creo. Pues bueno, hasta ahorita Melisa ya puso que ella acepta, seguramente lo dialogó con Mazat, van a ver qué rollo. Bueno, voy a estar pendiente de las historias de Henry viendo si sí o no, si sí se dio, pero yo lo que les decía es que los fans a veces los meten como en este tipo de aprietos, porque ellos evidentemente, por como complacer esta parte de lo que el fandom quiere ver, pues desearían hacerlo. Yo creo que si no existiera esta parte de roces entre religiones o entre, bueno, aquí sí la cultura de nosotros y en la religión de Mazat, pues ellos con gusto dirían, sin problema, échale las fotos que quieras, porque ya salieron las fotos del diseñador de Víctor y Jessy, me parece, que también hay muy guapos los dos, Mazat sin camisa, Mazat sin camisa que se ve muy bien. Pero el problema sería si Melisa estuviera en, o sea, pues en ropa interior, como él las toma y sus alas de ángel, porque según yo, el problema en esa religión no es tanto como él, sino que ella, o sea, sí que ella no puede enseñar, o sea, el problema ahí es que con la mujer, o sea, con la mujer no puede enseñar. Pues yo no sé cómo la van a hacer, pero mijos... Y a lo mejor si las hacen ya no van a dejar que el Mazatán deco a la Melisa, a lo mejor puede ser. Ay, no, puede ser. Yo digo que ese es el riesgo que ellos están como... Ahí sí está bien, como bien difícil que puedan arreglar, por eso le digo a los fans que, ay, acuérdense nada más que él tiene que cuidar mucho esa parte, o sea, si realmente queremos que esta telenovela de amor se termine por consumar, necesitamos como ser fans bien cuidadosos en lo que queremos y no ver de ellos dos, porque ellos por complacer está padre, pero tanto es la complacencia que ya andan teniendo rosas y eso se los voy a contar en la siguiente nota, porque aparentemente estos dos, mira, ya era casi de córtalas, me voy, ¡ay, no! Cosas están pasando. Yo los quiero leer aquí en los comentarios, dejen su bonita opinión, recuerden dejar su bonito like, compartirlo para llegar a más personas. Hasta aquí la información Chimino y Acord.